Mirenme bien, que en unos minutos no me van a reconocer Brecheros, cogimos un taxi para ir al salón porque ya se nos estaba haciendo tarde El primer taxi que llegó cuando ya yo estaba cruzando la calle Pero él se fue huyendo, ya cuando yo estaba casi a punto de abrir la puerta Él se fue, era un Uber y yo no sé qué fue lo que le dio a él en verdad Canceló, se fue y después canceló A ellos les sale para donde va el cliente ya cuando ellos aceptan el viaje, cuando ya llegan Entonces yo no sé si fue aquel día que era muy lejos Porque íbamos para Queens y nosotros estábamos en el Bronx Y llegamos a Glam Spa, es un salón muy famoso aquí en la comunidad dominicana Aquí en Estados Unidos, en Nueva York específicamente A este salón vienen muchos influencers o artistas Yo he visto a LALPA, a Alessandra BP, muchísima gente Y gracias a ellos yo supe de este salón Ellos tenían sus precauciones, mi amor Uno tenía que ponerse esto, los zapatos, todo el que entraba Tenía que hacerlo hasta las trabajadoras También le pusieron una bata, al mismo material, blanco También tenían las marcas de distanciamiento y por todos los lados Tenían estos letreros que decían que se lave la mano o sea su macarrilla y mantenga su distanciamiento Venga, tirate algo Brecheros, este salón realmente, a mí me encantó No son de estos salones como que tú llegas y siempre hay un chisme con la trabajadora que tienen al lado No, ellos fueron súper amables Ah, una foto que te lo voy a... Les voy a tirar a yo primero Yo no sé si a ustedes les ha pasado Pero siempre en los salones como que le hablan mal de otras líneas Para ellos vender la suya Y eso no debería ser así Porque como que le dañan el trabajo a las demás personas Aquí estábamos discutiendo ella y yo Sobre una línea muy reconocida Que es la que realmente me funciona a mí Ella me estaba diciendo que esa línea no es para mi pelo Pero esa es la que realmente a mí me funciona Y es la que llevo un buen tiempo usando Ella lo primero que hizo fue lavarme la cabeza Para ponerme el producto que es el botox Algo que me gustó muchísimo Es que ellas todas nos explicaron muy bien Porque yo fui con Mami y con Rachel Y nos explicaron muy bien Lo que teníamos que hacer En el momento lo que nos iban a hacer Y lo que teníamos que hacer cuando llegáramos a la casa Otra cosa que me encantó Era que ellos sabían Cuál era el turno de cada persona Aquí me está atendiendo la hija De la que me estaba atendiendo antes No parece verdad Me lo terminó poniendo ella Porque la otra señora tenía que atender A alguien que tenía en el secador Esto me lo dejaron puesto Como por 40 minutos Y 40 minutos Me sacaron un poco del producto Como ella explicó antes Me hicieron rolo y me saqué normal No, 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 no No, no, no Si yo no te quedé Ni que ni que te fue alcalde No, no, no No, no Ni que ni que te quedé No, no Ni que me ayudó No, no Ni que mi Más de cerca ahí. Ella me explicaron que con el tiempo, mientras me vaya dando más botox, las hebras se me van a abrir. Y mientras me vaya cortando las puntas también y cuando el cabello me vaya creciendo, se me van a ver más abundantes los cabellos y con más brillo. Desde ahora se me ve con muchísimo brillo, pero va a mejorar con el tiempo. Te supiero, parezco otra. Bueno, chéveros, aquí estoy yo editando este video y no lo despedí. Me di cuenta de que no lo despedí. Quería decirles que no todo el tiempo uno tiene experiencias tan buenas conociendo personas en estos centros donde tú pagas para que te den un servicio. Nosotros hemos ido a sitios para que nos hagan trenzas y la verdad que ninguno hemos tenido una bonita experiencia. Incluso cuando tú estás dando tu dinero y que tú te encuentres con un salón así, con esa armonía tan bonita que tenían ellas. Que ellas se traten tan bien entre ellas y traten tan bien a sus clientas. Eso realmente es de admirar. Y más que ese es un salón de belleza súper famoso. Y realmente lo amerita porque imagínate que vaya gente ahí recomendada o inspirada por ver sus influencers. Y que tú te encuentres con una mala experiencia. O sea, no sería lo mejor. Y no solamente yo estoy de acuerdo, también Mami y Rachel que se hicieron el mismo procedimiento que yo en el programa. Y realmente aquí van yo no sé cuántos días. Déjame volver a Marte. Yo estoy editando esto en la noche. Y yo fui el sábado. Mi cabello está bien. O sea, yo he hecho ejercicio como dos veces ya. Y él no se ha empajonado. O sea, eso es para la historia. Eso es para la historia que mi cabello esté bien y que no se haya empajonado cuando yo he hecho ejercicio. Ahora, cuando yo me vaya a volver a lavar la cabeza. Antes de lavarme la cabeza yo me dijeron que yo tengo que pasarme la plancha. ¿Verdad? Tengo que pasarme la plancha y luego me lavo la cabeza normal. Ese es el procedimiento. Y me recomendaron como mi cabello es virgen volver en un mes y medio para que me lo dé otra vez. Ojalá que podamos ir en un mes y medio y darnos el proceso. Eso esperamos. Y nada brecheros. Espero que les haya gustado este video. De mi experiencia haciéndome el botox por primera vez. Yo creo que en el video del cepillo hubieron algunas personas que me lo recomendaron. Pero yo pensaba que el botox era como un tratamiento así como un living que tú te pones y te pasa el cepillo. Pero no. Esto es todo un proceso. Realmente es un tratamiento que yo prefiero que me lo ponga una experta. Porque yo he escuchado como que tú te lo puedes hacer en tu casa. Pero yo prefiero que me lo haga alguien que sepa. Para yo no dañarme mi cabello. Tú te imaginas. No quiero pasar por ese proceso. Bueno brecheros. Espero que les haya gustado este video. No se olviden de suscribirse. Darle like. Comenten. Ustedes piensan. Ustedes creen de que como me quedo mi cabello. Ustedes me han visto empajonada. Así que ustedes tienen que decir ahí. Activen la campanita de notificaciones. Para que YouTube les avise cada que yo suba un nuevo video. Como este. Y como otros. Y nos vemos en otro video. Bye.